Del Carmen Votegú, Eita González, Palmaestro Tallo Mesa Y bien arrebatado que somos nosotros los de Oriente Papito Espere pa' que se dé cuenta Yo vengo de un pueblito, cerca Santa María Allí me creo mi taita con pura putería Yo soy matona suelto que no me asusta nada Nunca me pongo triste por cualquier huevo nada No hay golpe que yo vaya, ni bala que yo pierda La vida que yo tengo vale una puta mierda No hay golpe que yo vaya, ni bala que yo pierda La vida que yo tengo vale una puta mierda Pa' mis amigos, cosen compadres Y yo que prendo cigarrillos con una peinilla papito Sacando la chispa Yo no le temo a nada con mi peinilla nueva Al que a mi me moleste yo le arranco una guiva Sepa que a mi me puta que cualquier aturdido Sin conocer mi nombre me crea malparido Y yo desde muy pequeño he sabido ser birraco Si una pelea pierdo seguro que me cago Yo desde muy pequeño he sabido ser birraco Si una pelea pierdo seguro que me cago Yo desde pequeñito he caminado con gigantes Cuando tenía doce ya sonaban los parlantes Echado pa' delante yo soñaba ser cantante Grabé con los de Cholo muy joder, grabó el Carmen Escucho huascas viegas y gato parrandera Me gustan las mujeres y tomar en noche buena Me gato una morcilla la paso con agua panela Con nadie yo me meto solando con gente buena No tengo placa, camino hasta ni bica Yo no tengo finca ni casa en Cartagena Yo no tengo amigos, no me gustan los problemas Lo único que quiero en el mundo es dejar la huella Siempre echando pa' delante Yo desde muy pequeño he sabido ser birraco Si una pelea pierdo seguro que me cago Yo desde muy pequeño he sabido ser birraco Si una pelea pierdo seguro que me cago Cóselo compadre La birraquera papá Fue el Carmen Botebo Y del González El coñito atravesao